Porque el primer paso nos identifica Somos, gilisomos Agrupación Estelariz Terricoa ¿Quién te has creído para lastimarme? Te quisiste a mí, tú me abandonaste ¿Quién te has creído para burlarte de mí? Te di todo, tú me despreciaste Te olvidaré, te olvidaré Aunque me duela el corazón Te olvidaré, te olvidaré Juro por Dios que te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Aunque me duela el corazón Te olvidaré, te olvidaré Juro por Dios que te olvidaré El amor no se mira con los ojos, sino con el corazón ¿Qué te has reído para lastimarme? De aquí se te amé, tú me abandonaste ¿Quién te has reído para burlarte de mí? Te di todo, tú me despreciaste Y llegamos a Cengisivi, Quime, Cajuata y Choca, Golkiri y toda Ligoma Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela el corazón Te olvidaré, te olvidaré, juro por Dios que te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela el corazón Te olvidaré, te olvidaré, juro por Dios que te olvidaré Y somos tus amigos Con Héctor, Juan Carlos, Milán, Rafael, Oscar, Moisés, Reinaldo Profesor bienvenido, juntos somos Estelar y Estelar y Sintonía 100 Sintonía 100